Adoremos con regocijo Adoremos con regocijo Adoremos con regocijo El nacimiento del Señor El nombre de quien vino por nosotros Adoremos con regocijo El nacimiento del Señor El nombre de quien vino por nosotros Jesucristo, adoremos con regocijo El nacimiento del Señor El nombre de quien vino por nosotros El Señor que me amó El Señor que me salvó Todos juntos demos alabanzas al nombre del Señor El Señor que me amó El Señor que me salvó Demosle gracias por su amor Y adorémosle Adoremos con regocijo El nacimiento del Señor El nombre de quien vino por nosotros Jesucristo, Jesucristo El nacimiento del Señor El nacimiento del Señor